One for the money, two for the show, don't blame me honey, this is how we go. Trataré la vida positivamente, de hablar con mucha karma con la gente, evitaré a cualquiera que sea indecente, solo admitiré a personas consecuentes, evitaré a cualquiera que sea indecente. Solo admitiré a personas consecuentes, esto no es una presunción, esto no es una confesión, es simplemente una puerta abierta, de un corazón poeta en alerta. No intentaré por nada del mundo, ser un ser perfecto porque tengo defectos. Sí procuraré que estos no molesten, que no hagan daño a quien yo respete. Intentaré ser lo más acogedor, que mi paso por la vida no produzca dolor. Miraré la vida del modo más positivo, y viviré huyendo siempre de lo negativo. Esto no es una presunción, esto no es una confesión, es simplemente una puerta abierta, de un corazón poeta en alerta. Es simplemente una puerta abierta, de un corazón poeta en alerta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!